Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, Corpo Cesar deberá elaborar el mapa de ruido ambiental y definir el plan de descontaminación de Valledupar. El Tribunal Administrativo del Cesar acogió en primera instancia las pretensiones de la Procuraduría General de la Nación y ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, a cumplir con su obligación como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción y elaborar el mapa de ruido correspondiente para la ciudad de Valledupar y su respectivo plan de descontaminación con su cronograma de implementación. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo determinó que Corpo Cesar tendrá cuatro meses para cumplir con la obligación clara y expresa que impone a las corporaciones autónomas el deber de realizar un estudio de medición de ruido ambiental y el respectivo plan de descontaminación, cuando las ciudades sobrepasan 100.000 habitantes. Dispuestas en el artículo 22 y 25 de la Resolución 627 del año 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente. Por lo anterior, el fallo proferido en respuesta a la acción de cumplimiento interpuesta por el Procurador VIII Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar, referenció que la obligación de Corpo Cesar es incuestionable, inobjetable, máxime que según los últimos resultados del Censo Nacional de la Población y Vivienda realizado por el DANE en la vigencia del año 2018. Se estimó una población en la ciudad de Valledupar de 459.349 habitantes, desbordando la cifra de la cual emana su deber de realizar el mapa de ruido y su respectivo plan de descontaminación. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010 porque Franja Fusia es más que taxi.